En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Ayuntamiento de Morelia está listo para regular la instalación de expendios de alimentos en las cercanías de la zona donde construirán los hospitales civil e infantil, pero no podrá garantizar que no arriben. Hay que revisar las áreas gastronómicas, hay que meterle orden a este tema antes de que se desborde y se convierta en ambulantaje. El alcalde de Morelia reconoció que la presencia de personal de los nosocomios atraerá la instalación de expendios de alimentos preparados al sitio. Es un tema de oferta y demanda. Sin embargo, precisó que analizarán lugares para ubicar a los oferentes y evitar un crecimiento desordenado. Es tiempo de que revisemos dónde hay espacios, terreno para generar una infraestructura ordenada, correcta. A solo unos meses de haber iniciado operaciones el hospital del IMSS en esta zona y enfrenta la presencia de vendedores ambulantes que incrementan el riesgo de accidentes a peatones y automovilistas. Con información de Fátima Paz, Informa Cosar TV.